Fue dictada medida de aseguramiento a un ex comandante del ELN por el presunto reclutamiento de menores en el Oriente Antioqueño. Rodrigo Alonso Agudelo Ciro, de 42 años conocido como alias Patelora, era el segundo comandante del frente Carlos Salirio Buitrago del ELN, que tenía injerencia en varios municipios del Oriente Antioqueño. Un fiscal especializado de la ciudad de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de este hombre por presuntamente reclutar menores de edad para el Ejército de Liberación Nacional. Precisamente una de sus víctimas denunció que en julio de 1999 Patelora llegó a la casa de una menor de 13 años de edad en el municipio de San Francisco y se la llevó para el campamento guerrillero donde la entrenaban, cocinaba y cuidaba a personas que estaban secuestradas por este grupo al margen de la ley. Posteriormente, la niña regresó a su casa en el año 2000. San Francisco, San Luis, Cocorná, El Carmen de Viboral, El Santuario, Sonzón y Argelia son algunos de los municipios del Oriente Antioqueño donde Agudelo Ciro, al parecer, cometía actos ilícitos. El excomandante del ELN aceptó los cargos por reclutamiento de menores y además cumple una condena por otros delitos como homicidio y secuestro.